Bueno, la investigación está en las policías de cada jurisdicción actuando, con las brigadas dispuestas por toda la provincia, o de la provincia dispuestas acá. Hay diferentes divisiones no especializadas, pero investigando y dando auxilio y apoyo para la determinación de responsabilidades y además para dar un poco de tranquilidad a todo lo que es la sociedad, porque la verdad que hay muchas casas dañadas, hay muchas casas que están con conflictos con la luz, con el agua, y ahora, por lo que me enteré en lo último, es que va a costar unos cuantos tiempos, una semana o diez días, restablecer todos los servicios. Así que la verdad que va a ser una cuestión muy complicada a tener en cuenta y a auxiliar a la gente de la jurisdicción, de todo lo que es la comarca, para poder darle y brindarle la atención necesaria. Me parece que es muy importante esa parte. Usted está investigando cada uno de los focos por separado. Sí, estoy investigando cada uno de los focos por separado, cada jurisdicción, la Comisaría de Cholila, la Comisaría de Lago Pueblo y la del Oso, cada una tiene un legajo con investigación y eso va a determinar, bueno, un oficial a cargo de la investigación y las brigadas de investigaciones que darán el apoyo y brindarán el apoyo necesario para investigar y determinar el origen, responsabilidades y qué pasó. El foco más destructivo fue el de Golondrinas, que se sabe hasta el momento. El foco de Golondrinas fue importante, pero se juntó con el otro que cruzó la ruta, aparentemente, entonces, bueno, entre los dos hicieron el desastre que hay aparentemente ahora, hay muchas viviendas, organismos, edificios públicos que han sido afectados por esto. Pero bueno, estamos investigando y la verdad que lo que estamos viendo es que la verdad que ha sido bastante importante el daño que ha provocado esto. ¿Se hablaba de un desperfecto en un transformado? ¿Esto se pudo constatar? Todavía no está constatado, es una de las líneas de investigación. También otra gente dice que hubo, que vieron personas con bidones, la verdad que, bueno, son las líneas de investigación que hay hasta ahora, no hay nada determinado y todo recién iniciándose. Así que, bueno, vamos a esperar con el recurso de las horas y los días a ver qué podemos sacar en claro y efectivo y la determinación. ¿Hay gente desaparecida? Están diciendo eso, pero la verdad que no tengo ninguna confirmación oficial por el momento. Están buscando gente, pero no sé. No sé si es que se auto evacuaron, se corrieron, se mudaron. Hay mucha gente que está incomunicada. Tengo funcionarios de la fiscalía que están incomunicados. En las casas no tienen señal de internet, no hay luz, así que la verdad que no hay teléfono, así que no tengo forma de ubicarlos. Ya mandamos a otros empleados de la fiscalía para ver en sus casas o en las casas de los respectivos empleados qué pasó. Y hasta ahora tengo todas las noticias buenas de que no hay ningún daño y no hay ningún, bien, pero mejor dicho, sí, hay daños, pero no hay ningún riesgo en la salud de ninguno de los integrantes de las familias. De hecho, hay auto evacuados también aquí en la ciudad de Esquiel que se han venido por cuenta propia. Sí, hay gente que se vino para acá y hay gente que se fue para el bolsón. Los funcionarios míos se fueron para el bolsón. Exacto, se fue para el bolsón. Y gente que estaba auto evacuada o evacuada en el gimnasio municipal del Oso fueron trasladados a la expusión porque el fuego estaba llegando al gimnasio municipal del Oso y ahí es donde empezaban a correr nuevamente de riesgo. ¿Usted cree que esto puede haber sido un plan pergeñado como algunos pueden llegar a manifestar? Hasta ahora no tengo nada de eso. La verdad que no sé, no sé. Vamos a investigar. La verdad que no tengo ninguna determinación por el momento, no sé. En la zona del Maitén, ¿qué hipótesis se maneja? En la zona del Maitén también tenemos otro fuego porque ya se inició hace unos días. El fuego estaría frenado o habría sido frenado en cercanías del barrio Buenos Aires, pero también estamos investigando las causales. ¿El material pericial o los peritos especialistas son de allí de la comarca? ¿Se va a convocar a otras jurisdicciones? Los peritos fueron convocados en el día de hoy, los convoqué, le pedí al jefe de la Policía Federal, al comisario general Hernández, al jefe de la Policía Federal, para que haya intervención. Le pedí la intervención de una división de investigación de siniestros de bomberos que ya intervino en la jurisdicción aquí el año pasado por incendios de Puyén y por incendios que intervino el juzgado federal de Esquera en la zona del INTA, en la zona de la aldea escolar. Así que queremos que ellos intervengan nuevamente y así también le hice saber al procurador y él me pidió que por favor intervengan bomberos o Policía Federal para que nos den un auxilio con estos temas. Usted decía de esto que hay envío a gente con midones, ¿esto se acertió a través de los medios o es algo que alguien denunció en alguna sede de fiscalía o de policía? No, todavía no hay ninguna denuncia, son todos comentarios de redes sociales y comentarios de comentarios, la verdad que no tenemos la información efectiva. Estamos esperando una mujer que dice que tiene datos que se presentaría en la comisaría de Lagopuelo, que en el día de hacer fue a bomberos, pero no tenemos más datos de eso. Imagino yo también el complicado y complejo para ustedes trabajar cuando todavía está la tierra caliente, ¿no? Sí, y cenizas volviendo y todo con posibilidades que vuelva a prenderse, por suerte de hacer la lluvia ayudó a aplacar un poco este conflicto, este problema, estos focos signos. Y bueno, ahora estamos viendo de a poco que la policía puede empezar a moverse. Es también muy importante tener en cuenta que no hay luz, no hay electricidad, no hay medio de comunicación, así que está bastante complicado la comunicación con toda la zona de la comarca. Nos decía también, fuera de micrófono, no sé si lo quiere confirmar, que además están sin personal sustancial porque están afectados por aislamiento, cuestiones vinculadas a la pandemia. Bueno, hay un cuarto de la comisaría, creo que de Lagopuelo, que está toda desaspectada por COVID, y yo tengo personal de la fiscalía desaspectada por COVID, están aislados en sus casas con contacto estrecho, y eso también me obliga o nos impide la posibilidad de poder avanzar con mayor celeridad. ¿Se han tenido en los últimos años condenas por incendios intencionales? ¿Se ha llegado a ese punto? No, que yo recuerde no, yo estuve en la jurisdicción hace ya más de cuatro años, y no, hasta ahora no he visto ninguna condena al respecto. En algún momento hubo una declaración de responsabilidad de unos menores de hace unos años, no sé si fue 2010, 2012, yo no estaba en la jurisdicción, pero creo que no hubo más que eso.